Sí, Juan, porque al final la parte cualitativa, las cualidades que se ven en el terreno de juego deben ir de las manos de la parte cuantitativa, los datos que siempre Isidro Díaz nos trae aquí en esta pizarra y la pasamos a desgranar. Hay un dato que por encima de todo demuestra que este vete es muy, muy ofensivo. 17 tiros entre los tres palos por 7 del rival. Fíjate además, Juan, como de esos tiros, sobre todo, hoy hemos tenido más eficacia. Son 5, justo entre los tres palos. Decía también Pierre que el portero rival ha hecho auténticas intervenciones de lujo, así ha sido. Pero para mí hay un dato fundamental, que es el de las recuperaciones. 74 recuperaciones por 58 del rival. En definitiva, estamos ante un Betis que no solo tiene ese flujo ofensivo de juego, que no solo tiene buenos futbolistas, que tienen individualidades. Tenemos también un colectivo, un trabajo táctico detrás que permite la recuperación tras pérdida, el ir a los duelos con muchísima intensidad. Y este dato de las recuperaciones, al menos para mí personalmente, me parece que es muy relevante del momento tan bueno que estamos viviendo. Señor, datos que son concluyentes y que nos cuenta Botello. El tema de la posesión y sobre todo destacar eso. 17 tiros a puerta. Ha acabado también el encuentro ante el Getafe. Soluciones.